Unas ocho horas y quince minutos, regresamos con más aquí en Unoticias, nuestro bloque de entrevistas. Le damos paso ahora al abogado Iván Saquicela, candidato presidencial por democracia, sí, además de juez nacional y expresidente de la Corte Nacional de Justicia. Abogado Saquicela, buen día. Bienvenido a Unoticias. Le saludo a Javier Méndez. Buenos días, muchas gracias. Un gusto poder estar con ustedes. Un gusto también para nosotros, Iván. Cuéntenos, ahora usted candidato presidencial, viene, proviene más bien de la función judicial, una función judicial que no solo antes, sino durante mucho tiempo ha sido señalada como parte, como parte del problema de seguridad por todo lo que se ha presentado, ¿no? La corrupción, las vendetas. ¿Cómo se va a cambiar esta situación si usted llega a la presidencia? Lo escuchamos. Yo lo que creo es de que hay que distinguir como en todo, como en todo ámbito de la vida, hay gente honesta y hay gente corrupta. Yo he sido fiscal, he sido presidente de la Corte, y lo digo con absoluta claridad, he sido de la gente honesta. Debo citar ejemplos. Yo no me corrompí y yo le condené a Jorge Glass. Yo no me corrompí y yo le condené a Correa, por favor, no es cierto, aquello de mi grupo psíquico, eso es una barsa, son temas políticos, comunicacionales, estratégicos, sectores políticos de corrupción. Yo le condené a Jorge por recibir 10 millones de dólares de Odebrecht. Y mire usted que mi sentencia fue tan correcta que luego en los Estados Unidos, en Miami, se le condenó también. Entonces, ahí queda claro cuál es mi carta de presentación. Pero también eso significa que mi formación profesional como abogado, como docente universitario, y mi amplia experiencia en el sector público, me da las credenciales para decirle al país que conozco, además de ser un hombre honesto y ético, conozco cómo transformarlo. Entre otras cosas, mire usted, yo vengo planteando la necesidad de una asamblea constituyente y una reforma constitucional y una profunda reforma del Estado. Me complace ahora mirar que el presidente candidato, Daniel Novoa, se suma a esta propuesta. Eso sí, confunde, porque una cosa es hacer una asamblea constituyente y otra cosa es una enmienda o una reforma parcial. Pero hay una opción, es decir, plantea la Asamblea Nacional dos o tres reformas constitucionales. Nosotros planteamos una profunda reforma constitucional. Adicional a eso, yo soy criminólogo, soy abogado penalista, soy docente universitario, y en estas materias se usan de paso. Y por lo tanto, conocemos cómo se tiene que cambiar la realidad del sistema de justicia penal, el problema carcelario, cómo se tiene que cambiar las normas del Código Orgánico Integral Penal, y conozco la realidad de las fiscalías, de las cárceles y de los jueces. Pero, ¿por qué no se lo ha hecho antes? Yo no he podido hacerlo dentro de las instituciones, las competencias para hacerlo. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo han hecho los gobiernos? Y le doy una respuesta clara y concreta. Porque les ha gustado meter manos en la justicia. Mire usted, ahora hay o no hay una propuesta de la señora Luisa González, que dice que si es que ella llega al gobierno, le va a dar el salvoconducto a Glasgow, le va a dar un salvoconducto, pues. Si está condenado por dos delitos, y ahora está procesado por otro, por el tema del terremoto, la reputación del terremoto de Manaví. Entonces, ¿eso qué significaría? No tiene las manos en la justicia, pues. Mire usted, el expresidente Correa, defendiendo al expresidente del Consejo de Tortura, procesado por corrupción, me refiero a Wilma Terán. ¿Para qué lo defiende? Que justamente lo que se quiere, que sea su testigo, es pella, en un caso eventual de revisión del caso Soboros, por lo que fue condenado. Sí, ahora Iván, usted lo ha mencionado, ¿no? También en entrevistas anteriores que comenzó la venganza del correísmo, un poco más de lo que está diciendo ahora, ¿no? Con esta infamia, según decía, sobre testimonio de exfuncionario en caso Plaga. Pero también, ¿y cómo es la situación a día de hoy, no? Cuéntenos, Michael Hernández, exdirector de la Escuela de la Función Judicial, entregó como testimonio anticipado sobre la corrupción en el sistema judicial, precisamente, y pues también lo ha involucrado a usted como alto funcionario. ¿Cómo es esa situación a día de hoy? Pero yo quisiera saber, ¿me involucraron en qué? Lo escucho, Iván. Sí, no, yo quería preguntarle que por favor me diga, usted dice que me involucraron, para poder responder que me involucraron en qué, ¿qué he hecho yo según el testimonio de exfuncionario? Detallaba su relación, pues, con, por un lado, el vínculo que comenzó a través de actividades académicas en la Corte Nacional, mencionaba que recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Golfo de México, también, aunque usted debía autofinanciar su viaje, el juez Felipe Córdoba, también vinculado, se encargaba de contactar a una empresa para cubrir costos, entre otras cosas más, de este testigo protegido. ¿Usted ha podido conversar con esta persona, Iván, con Michael Hernández? Bueno, en primer lugar, yo le preguntaba, porque a todas luces, lo que usted dice no constituye en ningunos actos de corrupción, y por eso le preguntaba. ¿Quiere usted de qué? ¿Este proceso tiene que ver con qué? ¿Este proceso, este proceso plan, el que está procesado, este plural, tiene que ver con actos de corrupción para adoptar decisiones arbitrarias y legítimas por corrupción por parte del juez? La pregunta es, ¿yo estoy involucrado en aquello? ¡Sí! Entonces, ¿qué de usted cómo? Por eso le preguntaba, no tenía la información precisa al respecto, no le culpo, lo que pasa es que es lo que dijo este ciudadano, es decir, simplemente cosas que no tienen nada que ver. Miren, yo soy un hombre honesto, ni un hombre de derecho. Entonces, si es que existe esta pretensión de ajustación de este ciudadano, se investigue y se va a llegar a la absoluta certeza de que no tengo nada que ver. Justamente cuando existe una cooperación eficaz, ¿cuál es la idea? La idea es que quienes están forzados, como él, o el Manterán, por corruptos, la idea es de que ellos puedan colaborar con información sobre ese caso, pero él no colabora absolutamente nada, involucró a abogados de quito, a académicos, simplemente por tratar de perjudicar a ciertas personas y lo que busca es impunidad. Se ha pretendido detectivar a la Fiscalía Federal del Estado, el Manterán justamente, el amigo íntimo del Instituto Hernández, su jefe, el Elegio del Cargo, el doctor de la Escuela Judicial, justamente dijo que Iván Saquicela y la Fiscalía de la Salazar le habían obligado a un Manterán que notificara la condena en el caso de Correa. Bien, bien, Iván. Entonces, es efectiva que no es otra cosa que pretender deslegitimar a quienes hemos condenado a Correa. En todo caso, usted ya ha asegurado que está dispuesto a ser investigado y que niega haber favorecido a cualquier empresa en cuestión durante su gestión en la Corte Nacional de Justicia. Está claro eso, Iván. Estefi, tú conmigo. Así es, buenos días, doctor. Saquicela le saluda a Estefany Granja. Gracias por acompañarnos aquí en Unoticias. En cuanto a la crisis energética, ¿qué soluciones usted daría para esta problemática? Porque esta situación se extenderá hasta el año 2025 y afecta gravemente al empleo, educación, salud, etcétera. Y además, ahora la ministra de Energía encargada, Inés Manzano, ya confirmó que habrá cortes de luz hasta ocho horas ante el estado de las hidroeléctricas en el país. Lo escuchamos. Bueno, antes de eso, para dejar concursos a la idea anterior del amigo que intervenía, decía, si es que yo estoy dispuesto, es que estoy dispuesto, no tiene que hacer eso, soy un hombre de derecho. Y luego dijo que como conclusión queda claro que yo no le favorece a ninguna empresa. Eso ni siquiera se ha dicho. Entonces vale la pena que se le dice la información porque en un momento que se dice cualquier cosa puede cometerse error. Lo digo con absoluta claridad, siempre, con respeto, obviamente. Mire, lleva la crisis energética sumamente grave. Yo lo que creo es que hay que ser claro. Aquí hubo indolencia y hubo irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque es elemental entender que había un desfiaje y que obviamente no iba a haber la capacidad de las hidroeléctricas de poder prestar el servicio a salud claros de energía eléctrica. Entonces, ahí se expulsó a la indolencia porque no se pudo prever y no se pudo adoptar las decisiones que nosotros las vamos a hacer. Simple. Hay criterio y tenis. Tenemos que contar con inversión privada para paneles solares, para la zona eólica, para la energía eólica. Incluso hoy se produce energía eléctrica de la basura en países como Europa, Japón, Estados Unidos, Canadá. Entonces, mire usted que siempre fue absolutamente posible hacerlo con criterio técnico. Pero si no hay responsabilidad y aparte de eso, no se permite la inversión privada, no se trata solamente de que no hay luz. Es muy grave lo que vive el país porque esto provoca un acentuamiento de la crisis económica. Se acentúa. Hoy entonces la gente está siendo despedida de su trabajo, la gente no puede trabajar en las indultas de las empresas, los comercios, y como siempre, sobre todo, perjudicar a la gente más leve, más vulnerable, la gente pobre. Es sumamente grave esta crisis energética. Hay que superarla como el concurso de todos los ecuatorianos y que implica inversión privada y construcción inmediata de fuentes alternativas de energía a sabiendas de que por el bestiaje que es un asunto de la naturaleza, pues obviamente no va a tener la capacidad a las empresas hidroeléctricas de dar el abasto. Bien, candidato, y en cuanto al tema pues de seguridad, usted en entrevistas ha indicado que el plan Fénix del actual gobierno nos llevó a las cenizas. En ese sentido, ¿qué propuestas plantea democracia así? En primer lugar, quiero ratificar que eso es real porque yo le pregunto a usted ¿dónde está el dinero que se pudo recaudar por el incremento del IVA para la seguridad? ¿Dónde está? ¿Dónde está la seguridad que se ha brindado? Absolutamente nada. ¿Sabe qué es lo que sucede? Y eso es muy importante que lo entiendan sobre todo los jóvenes y los jóvenes estudiantes. Existe una ciencia que es la criptología que estudia las causas de la criminalidad. En los países que combaten el crimen existe política criminal. Lo que se ha hecho por parte de estos gobiernos es simplemente populismo. Eso es una vez más irresponsable. ¿Qué hacer? Uno, control de puertos y aeropuertos. No existe. El día de ayer se vio noticias de que capturaron 13 toneladas de cocaína en España de un barco con banano que fue del Ecuador de España. Dos, hay que bajar hay gente honesta pero hay también corruptos en el SDAI que manejan las cárceles los fiscales y jueces corruptos. Fuera. Tres, se tiene que reformar el sistema penal porque se tiene que ser enérgico y flexible para combatir especialmente delitos como lavado de tiros corrupción agotado con crimen organizado sicariato las llamadas vacunas. Hay que combatirlas una suerte de paquete de reformas penales que sean inflexibles y un sistema penal que siente que funcione. Cuatro, tiene que existir política criminal. ¿Qué es lo que hay que entender? Si es un joven por ejemplo no tiene acceso a la educación y no tiene el trabajo obviamente es presa fácil de ser cortado por la escuela de sicari o por los traficantes para la venta de drogas pero si intervenimos de los barrios urbanos si intervenimos de los suburbios de los barrios pobres y ahí existe recreación deportes servicios básicos una policía comunitaria trabajando junto a la comunidad si es que hay educación si es que hay valores si es que hay la posibilidad de generar emprendimientos con los jóvenes para que tengan acceso al trabajo entonces vamos a ir superando las causas de la criminalidad pero si hoy solamente se dice que consultas populares nos vendieron idea de la consulta popular ya en barcos iban a ir los delincuentes de los Estados Unidos que farsa que farsa que populismo que insensibilidad de jutar con las muertes con la vida y la esperanza de la gente vidas en peligro como la integridad de la gente aquí tenemos entonces propuestas claras y concretas que se ubican a un lado enérgicos para combatir la delincuencia pero al mismo tiempo la inteligencia para trabajar en lo que tiene que ver con las causas de la criminalidad Doctor también dentro de la contienda electoral candidatos como Jan Topic Pedro Granja Jimmy Jairala han denunciado atentados y amenazas en su contra hay o ha habido algún hecho similar en democracia así no por ventaja gracias a Dios no ha habido en el caso de mi candidatura lo que hubo es cuando fui presidente de la corte nacional que se puso un detonante junto a mi domicilio entre otras cosas porque cabalmente he combatido la corrupción y el condenado sobre todo grandes casos de narcotráfico de políticos corruptos y eso los pone en riesgo pero por ventaja en esta criatura no la he tenido me solidarizo con los candidatos que tienen riesgo pero sobre todo con los ciudadanos mire ahora estoy yo en Santa Elena el día de ayer estuve en Manta en Manta una masacre siete muertos mire usted es decir es tan grave el problema de la criminalidad cuidado ecuatorianos con habituados y acostumbrados a que simplemente son datos estadísticos esta situación por gobiernos irresponsables e ignolentes por gobiernos incapaces y por los corruptos que quieren regresar y vienen por la impunidad esta situación se acentúa se agrava estamos en serio peligro la sociedad ecuatoriana y el estado mismo porque está penetrado de corrupción de narcotráfico de falta de institucionalidad a eso se suma la crisis energética a eso se suma la crisis económica la gente no tiene empleo y digan ustedes especialmente los jóvenes revisen es cuestión de entrar nada más en el internet y revisen el presupuesto federal del estado y digan ustedes cuánto se ha invertido en educación en salud en obra pública no puede ser que sigamos con esta realidad esta tragedia nacional tiene que cambiar digamos no a los corruptos y a los políticos de siempre que solo privilegian sus bolsillos y sus intereses económicos o privilegian tener los recursos para privilegiarse de los recursos públicos obtener los ciudadanos y la gente que está preparada abogados aquí se la parte del problema también o gran parte del problema de ecuador y usted lo acaba de mencionar se debe a la falta de empleo como específicamente puntualmente se va a generar en su gobierno empleo sobre todo para los más jóvenes como actuar de inmediato ante distintas crisis que presenta ecuador puntualmente de las siguientes maneras uno vamos a hacer un crédito pero que es para qué un fondo ante organismos internacionales para dar crédito barato este es un fondo de reactivación económica en donde los jóvenes tengan acceso sin tramitología a un crédito para que puedan emprender en donde tengamos una política económica que privilegie la microeconomía las pequeñas y las medianas empresas justamente con crédito y asistencia técnica para dinamizar la economía el momento que usted dinamiza la economía entonces obviamente se va a generar empleo el momento que usted genera empleo se genera consumo el momento que genera consumo también se incrementa el ámbito tributario dos tenemos que entender que la inversión pública que por algo no existe es fundamental e incentivar la inversión privada porque de la misma manera cuando existe inversión se dinamiza la economía hablemos un ejemplo concretamente nosotros creemos que es necesario construir carreteras por parte de la empresa privada y se va a concesionar solamente el momento que existe esa construcción va a haber dinero se genera empleo y de reiterar se dinamiza la economía tres es fundamental deducir el gasto público se dice jóvenes que el presupuesto general del estado tiene una enorme cantidad de dinero que sencillamente se va en personal y gasto público es decir pagamos los platos rotos de esos partidos políticos que incrementan el personal y no a ustedes pues no a la gente preparada no a la gente capaz simplemente el clientelismo y los intereses partidistas entonces es fundamental que el presupuesto general del estado no esté pues destinado en su mayoría a lo que tiene que ver con el gasto corriente y gasto de personal cuatro es necesario ser eficientes en la recaudación tributaria no se trata de perseguir no si se trata de ser eficientes yo les pregunto si han escuchado siquiera por asomo alguna preocupación del ámbito tributario es un tema que no existe ni siquiera se plantea es impresionante sin la indolencia de irresponsabilidad la inoperancia es impresionante ahí tiene usted algunas de las ideas puntuales como usted nos ha planteado no si está claro que hay que enfrentar este millonario déficit fiscal que tiene el país de alguna manera Iván ahora también se va a acudir a los organismos internacionales de crédito usted ha mencionado que eso tiene que ser una postura de estado no solamente o meramente ideológica yo lo he hablado yo lo he hablado de un aspecto técnico y lo que yo estoy hablando es que la política económica una política económica clara y concreta implica una visión social y una visión social implica que reactivar la economía especialmente a través de preocupados de la microeconomía las pequeñas medianas empresas y la economía de las familias como fondo económico para activar la economía con crédito barato y es un asunto eminentemente técnico desde luego que tiene que haber sensibilidad social y tiene que haber ideas de política económica más bien yo me pregunto cuál sería la política económica del actual gobierno ahora hablando de economía y de ministerios también y de equipo de trabajo estimado Iván ya tiene listo su equipo sobre todo en sectores claves que necesita el país ministerio de gobierno de economía de energía y minas de salud ¿saben que yo tengo ahí una idea diferente en eso es muy claro es obvio que nosotros estamos contando con el equipo T pero yo le invito a usted y a todos quienes les escuchan a que sean parte del gobierno porque nosotros no vamos a repartir una torta entre los amigos y los partidarios entre quienes pidieron la candidatura como hace algún candidato no eso es repartir una torta esa es parte de la corruptela de la política de siempre nosotros vamos a gobernar por los ciudadanos simplemente tienen que cumplir el requisito de ser gente de respaldo y de ser gente muy preparada en el respectivo ámbito que van a trabajar y si no digan usted de todo corazón no le indigna que los ministros de estado sean los gerentes y subgerentes de las empresas de los gobernantes no le indigna de que sea gente incapaz gente inoperante e incompetente simplemente sea por ser amigo o amigo no le indigna a usted eso así es como se debe gobernar nosotros vamos a contar con gente ciudadanos capaces y honestos tiene nombres específicos Iván a estas alturas los ecuatorianos necesitan y merecen saber también cuál es su equipo de trabajo personalmente usted dice parte del gobierno bueno yo no soy parte del gobierno sino soy parte del estado ecuatoriano y del periodismo pero equipo específico no tiene todavía yo lo que le he dicho la invitación a usted simbólicamente a usted y como a todos ciudadanos además obviamente todos somos parte del estado y lo que digo es de lo que se trata es que sean parte del gobierno ciudadanos éticos honestos incapaces luego lo que digo es que sí yo coincido que los ciudadanos le van a conocer no necesariamente tengo que hacerlo ahora eso más bien sería una irresponsabilidad una especie de populismo en la que incurren algunos candidatos yo no voy a incurrir no se trata de eso de lo que se trata es tener un equipo obviamente de gente técnica pero que venga de la ciudadanía esa es mi propuesta que venga de la ciudadanía bien 8 de la mañana y 36 minutos y seguimos con la entrevista ahora en tema de salud la falta de atención médica oportuna ha cobrado la vida de más de mil pacientes con insuficiencia renal en lo que va el año 2024 según la asociación de centros de diálisis de Ecuador y esta crisis obviamente se debe a que el ministerio de salud pública adeuda aproximadamente 160 millones de dólares mientras que el IES debe cerca de 95 millones doctor saquicela que plantea ante esta grave situación es gravísimo lo que usted plantea y la pregunta es ¿quién nos dejaría en este actual estado de cosas? es decir el gobierno actual y los gobiernos anteriores es gravísimo porque se trata de un tema presupuestario y de un tema de irresponsabilidad de nunca haber invertido vuelvo a reiterar lo que creo es que lo que ya respondí en el ámbito económico aunque es muy difícil de ser absolutamente sincero no es que vamos a tener dinero al siguiente día para todos los servicios públicos se requieren es imposible por los dichos posados del gobierno de este momento y del pasado pero lo que he respondido es que tenemos que generar recursos en la economía del país para y he dicho que debemos tener una visión social entre otras cosas lo que yo creo es que es fundamental reducir el gasto público y la excesiva burocracia y justamente en los ámbitos de la seguridad social y los ámbitos de la salud porque allí se va la plata del estado eso es lo que hay que entender y hoy en el presupuesto en el estado les pido que revisen más bien existe un incremento o en algunos rubros que se mantienen pero no existe la más mínima preocupación de invertir en la salud tenemos que trabajar en el ámbito preventivo y en la atención a la salud especialmente yo ahora estoy en Santelera ¿qué dice la gente de Santelera? que la gente tiene mucha preocupación porque no hay un hospital de especialidades y tiene que acudir a la ciudad de Guayaquil entre otras la más cercana entonces pide usted hay que invertir en la gente hay que invertir en obra pública fundamental si es que no está para eso el estado ¿para qué? bien doctor en cuanto al ámbito educativo la violencia el acoso el reclutamiento de niños niñas y adolescentes para grupos delictivos marca pues un escenario complejo para estudiantes padres de familia y docentes que están en un estado de alerta constante ¿qué proyectos y medidas implementaría para mejorar el sistema educativo y también pues para prepararse para emergencias y desastres de esta índole? yo lo que creo es que en el ámbito educativo tenemos que vincular los aspectos y es una idea y una propuesta muy concreta también como las que venimos exponiendo miren tiene que estar la educación vinculada con la producción es decir no es bueno que nuestra educación y las universidades del país oferta simplemente las carreras tradicionales o las carreras que existen simplemente sino que tenemos que mirar en cada una de las provincias cuál es su vocación qué ámbito de la producción hay para qué para que los jóvenes puedan acceder a una educación vinculada con la producción uno dos es fundamental entender que la educación no tiene que ser un privilegio la educación es un derecho ¿sabe qué es lo que sucede hoy? que gente que no puede acceder a la educación pública y gente que no puede acceder a la educación privada por altos costos no es un negocio es un derecho y eso hay que decido con absoluta claridad desde luego es importantísimo que el sector privado esté hay que potenciar hay que privilegiar la inversión privada pero en cuanto a ciertos aspectos como educación es un derecho tres nosotros tenemos que entender que hay que buscar alternativas como institutos tecnológicos pero de calidad no como institutos técnicos simplemente para el pobre para que algo tenga chance a acceder no sino que institutos tecnológicos de modo tal que los jóvenes puedan entrar en ámbitos técnicos en carreras breves cortas no las hay necesariamente son ciertos institutos técnicos que no son de verdad a nivel universitario cuatro nosotros planteamos la creación de un universidad pública envidia es la tendencia pero que además permita a la gente del sector rural a la gente del campo a los migrantes que puedan acceder a la educación yo creo que es fundamental entonces replantear el modelo educativo que tenga que ver con la producción que tenga que ver con las nuevas tendencias del conocimiento para beneficio del aparato productivo y obviamente siempre construcción del ámbito de la web Iván muchas gracias por la entrevista pues seguramente da la invitación da la invitación a una próxima ocasión en honor al tiempo tenemos que ya despedir la entrevista muchísimas gracias Iván muchas gracias al abogado Iván Esaquizela candidato presidencial por democracia sí además juez nacional y expresidente de la corte nacional de justicia dándonos pues su plan de trabajo de cara a las presidenciales del dos